Hola viajeros, esta es la segunda parte de mi story time, antes que nada gracias a todos los que lo han visto, a los que me contactaron, normalmente aquí todos se me marcaron cuando vieron lo que pasó, la primera parte de mi historia, muchas gracias de veras por verlo, por escribirme, por tomarse el tiempo de acercarse a mi, ojalá hubiera sabido contar con esas personas cuando lo necesité, no sabía por qué, pues ellos no sabían lo que me estaba pasando, y yo tampoco nunca hablé, nunca busqué ayuda con ellos, así que no es culpa de ninguno, pero gracias porque ahora sé que cuento con ustedes, y pues a los que no lo han visto, vayan a mi video anterior, ojalá en el enlace aquí para que conozcan todo el trasfondo de este nuevo vlog, y pues ya saben, si conocen a alguien que le pueda servir, creen que alguien pasó por algo similar, o simplemente me quieren ayudar a difundir todo este tema, por favor compárenme el video, muchas veces no sabemos cómo pedirle ayuda, y no sabemos cómo darla, hola mi amor, los hermanos saludos, crepita, también aquí está Mila, que ya estamos en nuestra nueva casa, para los que no saben, también vean el video anterior a este, o inmediatamente anterior a este, este va a estar el video de la nueva mudanza que tuvimos, por cuestiones de que el departamento tuvo problemas, que les platicaré en el otro video, pero bueno, ahora estamos viendo otra vez con mi sueño, que fue a donde me fui, hasta cuando me salí de mi casa, que fue donde terminamos el video anterior, y ahora vamos a continuar, retomando, yo me salí de mi casa porque ya no podía ir conmigo, porque me tenía miedo, porque me estaba lastimando, y porque tenía pensamientos suicidas, y no quería estar más en ese ambiente, y mi pareja, José, me dijo que podía venir a vivir con él, que aquí estaba mi casa, que es donde estoy ahorita, y sí, me salí, me vine dos semanas, y bueno, estos primeros días fue horrible, o sea, sufrí mucho porque me salí de mi casa, o sea, así de película de me salí de mi casa, cerré mi puerta con mi mamá atrás llorando, así mal, de no te vayas, quédate aquí, perdóname, como yo creo que todos esos pensamientos que se le juntaron en ese momento, pero sí fue así como, tengo la imagen grabada de, mi mamá saliendo a la puerta, que fue así con sus ojos llorazos, y yo así de que, con mi manita así como niña en la calle, bueno, bueno, este, me salí, y llegué aquí, y nadie, nadie a la familia de mi novio en ese momento sabía toda, toda la historia, nada más sabían que me había salido y me iba a ir, a ir con él, este, así que pues nadie me preguntó nada, obviamente sabía que había un problema, el papá de él sabía que había un problema con, con mi familia, y no me preguntó nada, así que yo llegué a su cuarto sí directo, y me acosté y me solté llorando, y así, los primeros como cuatro días eran puro llorar, y todo así triste, y no hablaba con nadie, bueno, con cosas así, pero, o sea, era muy poco así como, ¿cómo estás? ¿cómo sigues? y me llevaban a comer, y pues yo sí iba, porque pues también era como, me están abriendo la puerta de su casa, pues, bueno, tratar de convivir con él, este, y así, no sé, fue muy difícil, porque la primera reacción que, que, yo tuve por parte de mi hermano, y de mi papá, cuando me salí, fue por Whatsapp, porque cuando yo me salí, ellos no estaban, nada más estaba mi mamá en la casa, entonces se hace cuenta que ellos regresaron de donde estaban, y yo ya no estaba en la casa, y me sacaron del grupo de la familia, y, y abajo cambió la chapa de la casa, y mi hermano no me, no me hablaba, y así fue como, ¿qué está pasando? mi hermana sí me escribió el grupo, porque mi mamá le escribió, que, pues yo no quiero salir, como que, yo creo que con la intención de que, me detuviera, o hablara conmigo, entonces yo le dije, ¿qué estaba pasando? se lo resumí, pero le precisamente le dije que estaba muy mal, que estaba al borde, y que no podía seguir ahí, y pues ella me apoyó, y me dijo, ¿qué bueno que te saliste? ¿cuántas conmigo? lo que sea, y ya nada más seguía, pero, entonces yo digo, mi hermano no me hablaba, y el señor, bueno, el señor no me hablaba, perdón, el señor es mi papá, pero, ya tengo esta mentalidad en la que yo le digo señor a veces, entonces cuando le diga señor es él, a veces digo señor, ese es su papá, a veces digo él, pero es la misma persona, no sé si es sano o está mal, pero la soy, y así hablo por el momento, y todo ese video voy a hablar así, pero déjenme sus comentarios si está mal lo que hago, mi forma de nombrarlo, o de percibirlo en mi mente, pero bueno, este, total, sí, el, el, mi hermano no me hablaba, mi papá, el señor, como sea, me sacó, me cambió la chapa de la casa, este, todo eso fue durante la primera semana, no fue todo así, no me la cambió luego el primer día, pero supe que la cambió la chapa, y así, este, y pues mi mamá, la verdad no me escribió, ni me habló, pero creo que fue lo mejor, porque no hubiera salido que decirle, fue más como, cuando le dije que me iba a salir, fue como, no te vayas, primero fue, no inventes con qué te vas a salir, no tienes dinero, bla, 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 y luego fue, como, en serio, y luego ya fue, no te vayas, este, tú haces tu casa, no sé qué, tal, yo me salí, y ya estando aquí, pasaron como una, dos semanas, y ya estaba un poquito más estable, como que ya no llegaba tanto, estaba un poquito más animada, o así, y, pasaron las dos semanas, que, que yo estaba más estable, encontré a dónde mudarme, me mudé con la novia de un amigo, que también estaba buscando una, un roomie, un compañero de cuarto, y nos fuimos a un departamento que está cerca de donde trabajo yo, y también se quedé aquí, de casa de José, así que, pues yo dije, no, pues está bien, sí estaba un poco caro, la verdad, pero en ese momento fue como, bueno, lo puedo pagar, o sea, a lo mejor no me va a quedar mucho para mí, pero me lo puedo pagar, y puedo estar ahí, entre dos, está bien, vámonos, y ahí fuimos, firmamos por un año, este, y ahí nos quedamos, pero en ese departamento, casi siempre estaba sola, porque, pues José no se podía quedar ahí, a dormir todo el día, todos los días, porque, pues, no sé, en el plan no lo veía bien, y además, pues él trabaja, ¿no?, trabaja muy temprano, y yo también tenía que trabajar, entonces, no, la verdad, yo creo que sí se conoce cada vez, y nada más, pero nunca se quedaba, y mi compañera de cuarto, tampoco, casi nunca se quedaba, porque, no sé, no sé, pues no sé, fue cosa de ella, pero, casi no se quedaba, o sea, como rumio fui, bueno, ya no tengo que casar, porque sí pagaba todo el tiempo, y nos llevábamos bien, y así, pero normalmente no se quedaba ella, y no coincidíamos en el departamento, entonces yo estaba sola, a mí no me molesta estar sola, yo siempre he estado, no puedo decir sola, o sea, porque soy independiente o así, y no me molesta, no es que sea, pero sí, yo creo que sí, tuvo que ver, porque me dio más para abajo, o sea, si yo había estado mal, estaba triste, estaba confundida por todo lo que estaba pasando, pues yo creo que estar sola mucho tiempo, no, pues bueno, porque me dio, o sea, fue como que el pico de mi depresión, me seguía lastimando, este, tuve un intento, este, de suicidio, que, obviamente, falló, verdad, aquí estoy, este, pero sí me acuerdo que, tomé, tomé, muchas pastillas de las que no debería haber tomado, pero cuando pasó eso, yo me las tomé, me dormí, me desperté, y le dije a José, lo que había pasado, y me acuerdo que me dijo que tenía que decirle a alguien, y yo como que, para qué, si no funcionó, aquí estoy, o sea, ahorita se los digo, sí fue un intento, pero el mismo tema fue como que, yo sé que si yo hubiera querido realmente llevarlo a cabo, lo hubiera llevado a cabo, y eso se lo dijo a la psiquiatra cuando, cuando le empecé a ver, que, es que yo no quiero, estar así como estoy mal, pero no me atrevo a intentar suicidarme otra vez, porque, me da más miedo fallar, y que, que acabe peor como estoy, que, que funcione, la verdad, o sea, que por ejemplo, me voy a irte de algún lugar, y que en vez de que demora, me acabe toda paralítica, o que, no sé, alguna, alguna, cosa, obviamente grave, pero que no acabe con mi vida, y que me, o sea, me cueste todavía más, seguir adelante, que como estoy, que mínimo estoy sana, y estoy entera, este, cállate Mila, cállate Mila, cállate, les presento a Mila, es la perrita de José, es un amor, y está pelona, y está pelona, y es una celosa de ella, y ella también es una celosa de ella, pero las adoran las dos, bueno, entonces, este, cómetelos, cómetelos a todos, bueno, tuve ese intento de suicidio, y si, en la mañana, mi José me dijo, tienes que decirle a alguien, márcale a tu mamá, márcale a quien quieras, y pues le marqué a mi mamá, y le dije, por favor, no me vayas a rebañar, tengo que decirte algo, y ya le conté lo que pasó, y me dijo que le marcara a mi tío, a mi tío, guión, papá, guión, doctor del estómago, guión, padrino, mi tío me acaba de fallecer, este, porque es gastro, no sé qué, ¿cómo se dice? gastro, no sé qué, gastro, no sé qué, le marqué a mi tía, y le dije, pues, que, si le pueda preguntar a mi tío, qué pude hacer, porque me va a tomar las costillas, yo con la intención de que me dijera, tómate esto, o algo así, y ya te limites, y ya, o sea, o vomítalo, y ya, pero pues no, o sea, no es tan fácil, me dijo que pudieran aquí al hospital, y que le dije a mi mamá que me acompañara, entonces ya le marqué, y, y sí, mi mamá se vino para el departamento, luego luego con mi hermano, eh, mi hermano todavía no hablaba, pero sí llevo a mi mamá, no se quedó, pero nos dejó en el hospital, y se fue, este, y ya al hospital, ya le pude decir que me pasaron, y me preguntaron que, que por qué había hecho eso, y yo le dije que era verdad, y yo porque me he quedado a dormir, porque estaba muy cansada, me había mucho la cabeza, no dormía bien, no comía bien, o sea, yo creaba un break, y si ese break implicaba, ya no despertar, yo estaba, bien con eso, claro que eso está mal, entonces el doctor dijo, que si, que si, y esta era mi mentalidad, que si había sido realmente por eso, no podía dejarme ir del hospital, porque quiere decir que pueda volver a pasar, y entonces, él como doctor, no puede dejarte ir, así como así, pero como mi tío es doctor, y se conocían, no sé cómo estuvo, que hablaron, y que me dejó ir, porque mi tío, y lo que, que ser sea responsable, y porque, estaba localizando a una psiquiatra, mi actual psiquiatra, este, para que dara conmigo, y para que me viera, ¿no? para que me dara seguimiento, y si, de ahí salió, o sea, por eso fui a la psiquiatra, por eso empecé a la psiquiatra, porque, este, pasó eso, y, me canalizaron para allá, y, ese día, obviamente no fue a trabajar, me fui a quedar ahí, con, mi tía, mi madrina, que ya conocen de otros blogs, y Valeria, a su casa, este, no me acuerdo, entonces me quedé ahí, pero no fue a trabajar, como por una semana, como que me tiraron así, como, bajo el lupa, revisándome, que estuviera bien, y así, que no hiciera nada, que no intentara nada, la verdad, que en ese momento, yo creo que, era como, me senté como, todo me había igual, o sea, como, bueno, pues, o sea, no voy a hacer nada, relájense, para que pueda estar, entonces, más tranquilo, más que porque yo no quisiera hacer nada, o así, era como que ya, o sea, ya relájense mucho, no va a pasar nada, aquí estoy, como en paz, ya, vale, ve, déjenme en paz, ¿no? o sea, no me estén preguntando nada, no me diga nada, ya, y ya, y vi a la psiquiatra, habló conmigo, me empezó a ver cada semana, me dio medicamento, y se les quiero platicar esto, porque se me hizo muy interesante, cuando fue a la psiquiatra, o sea, yo me senté así, así como, estoy aquí, porque tengo que estar aquí, y ya, con esto, deja mírme, él me preguntó, yo no te puedo ayudar, si tú no quieres estar bien, si tú me dices que te quieres morir, está bien, haz lo que tengas que hacer, pero si me dices que tú no te quieres morir, y tú quieres estar bien, entonces sí te puedo ayudar, o sea, así es, o sea, fríamente, así como, así le como son las cosas, o sea, no es de, ni un, no hagas eso, porque quieres estar, morirte, la vida es bonita, o sea, no, nada de eso, o sea, pasa como, ¿te quieres morir? go ahead, o sea, ¿quieres estar bien? Ok, tienes que querer estar bien, para que yo te pueda ayudar, y yo le dije, ¿sabes qué? Sí quiero estar bien, pero ¿me quiero morir? o sea, no sé si me puedes explicar, porque, les juro, o sea, yo soy una persona muy feliz, y yo aprecio mucho lo que tengo, y sé que hay gente que pasa por cosas mucho peores, las que yo pasé, no lo dudo, y no me importa, o sea, en ese, yo quiero que la gente que vea este video, entienda que todas las palabras que puedas tener, son igual y igual antes que el que pueda tener tu vecino, o sea, no me importa que tú le digas, ay, es que estoy deprimida, porque mi novio me cortó, y eso no es tan importante como una persona que, a su mamá la mataron de frente de él, no, o sea, es igual de importante, es igual de importante, es igual de serio, y si te aceptas como persona que eres, entonces es importante, y hay que tratarlo, o sea, no te compares con nadie, porque, no ganas nada, y tu problema es, tu problema, y olvídate de los demás, y trátate tú, para que tú puedas estar bien, ok, entonces, yo en ese momento, dije, no, pues si sé que yo está bien, pero también me quiero morir, porque me sentía mal, porque mi cabeza no estaba funcionando como de funcionar, o sea, era como, no, o sea, dormir, era mi hijo de favorito, si es que puedo dormir, porque también, cuando me lograba dormir, eran pesadillas, tras pesadillas, tras pesadillas, este, yo estaba bien cansada de todo, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, estaba enojada, o sea, estaba muy enojada con mi familia, porque me doliaron a lo que estaba viviendo, estaba enojada, porque yo dejé que llegara tan lejos, estaba enojada con mi psicóloga, porque dije yo, pues, ¿cómo estoy yendo con Dios? Y aún así me quiero morir, ¿sabes? Y aún así me empastillé, y aún así, y aún así, o sea, no, entonces sí, sí, me acuerdo mucho que me dijo eso, y dije, pues, si yo no quiero ayudar, ven, pues no me voy a ayudar ni ella, ni me voy a ayudar nadie, pero sí que yo sí me quería ayudar, porque dentro de todo mi mal, y de todo mi dolor, y de todo mi problema, todavía estaba mi parte fuerte, de mí misma, que quería seguir adelante, que quería estar con José, que quería ser feliz, que quería tener una mascota, porque crepita todavía, no existe en mi vida, que quería hacer una casa, que quería hacer una maestría, que quería volver a ir a España, que quería ir acá, muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas que me faltan por hacer, o que ya ahí sí quiero volver a hacer, este, experiencias, o sea, simplemente, ir a sentarme al, al mall, y ver a la gente pasar, y con una niña, o sea, cosas bien sencillas, que yo diría, bueno, es que sí las quiero volver a hacer, pero las quiero volver a hacer, sintiéndome bien, o sea, siendo quien yo era antes, no así como siento ahorita, porque si tiene que ser como estoy ahorita, pues yo no voy a estar, porque es un sentimiento bien difícil, bien duro, o sea, bien doloroso, no, no, no sé cómo explicar, eso es para que lo entiendan, pero, alguien, alguien que se, que se suicida, se lo juro que, no, no, no existía el, es que hubiera, o es que, este, que egoísta, no es que estás en un, en un estado mental, bien, bien difícil, o sea, que, mi respeto es a cualquier persona, que ha salido de esto, y también a las personas, que no salieron de esto, o sea, lo lamento mucho, la verdad, pero yo sí lo sintiendo, este, este, estamos hablando de, que te quedas tu propia vida, si, o sea, si te digo yo, te lo he dicho, voy a la cocina, y, pégate, pégate a ti mismo, voy a decirlo, no, ok, no voy a pegar, si no estoy loca, no, este, es que, hasta eso toma mucho valor, o sea, lastimarte, es, ni, tienes mucha fuerza, para poder hacer eso, y no es nada sencillo, así que, yo por favor, les pido a todos ustedes, si conocen a alguien, este, que esté pasando por algo similar, o que haya pasado por algo similar, o si llegan a conocer a alguien, por favor, no lo juzguen, porque si no estás, no has vivido eso, no vas a entender nunca, 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 este, que, como se siente, y lo mejor que el mundo es decir, es que en tu lugar no hubiera hecho eso, pues si, porque no estás en mi lugar, o sea, si, el día que estás en el lugar de alguien así, entonces ya opina si quieres, y todavía, no, ni tanto, porque cada quien vive las cosas diferentes, o sea, hay gente que, por menos de lo que me pasa a mí, la pasan peor, y hay gente que por más, no, no sufren tanto, o no caen en una depresión, o lo que ustedes quieran, no sé, pero todos somos diferentes, y hay que respetar, entonces por favor, esto sí es un panchis gigante en mi video, respetan a la gente que pasa por una depresión, respetan a la gente que tiene pensamientos suicidas, porque les juro que el cerebro y la mente es muy poderosa, y que si por mí fuera, nada de esto me estaría pasando, y claro que yo no quiero que me pase nada de esto, así que, así que, por algo pasa las cosas, o sea, si es una enfermedad mental, y hay que trabajarla para salir adelante, bueno, volviendo al tema, este, yo intenté el suicidio, y luego, me salí, me llevan a casa a mi mi tía, y estos me dijeron que podía regresar a trabajar, pero pues yo estaba, muy mal, yo creo que yo lo trabajo como, unas dos semanas, y yo no podía conmigo, o sea, era como, era como una sombra, así como, siempre estaba pensando en eso, descubrí que hay, mil formas de acabar con tu vida, en tu departamento, sin siquiera utilizar armas, o pastillas, o cosas así, este, y, y mi hermana me escribió un día, y me dijo, que si no quería, que si no quería pasar un tiempo con ella, en Canadá, y pues la verdad, yo pensando en las cosas, dije, pues sí, ¿por qué? porque se venía Navidad, lo que me intentó, fue en noviembre, no, así hizo, y, yo no quería pasar diciembre aquí, porque no quería, estar con la disyuntiva de, me voy con mi familia, con, o sea, bueno, mi mamá, paso Navidad con mi tía, paso Navidad con mi novio, porque la verdad, para empezar a mí, en ese momento, claro, como que no voy a hacer un día más, porque a mí me encanta la Navidad, me fascinó la Navidad, pero en ese momento, era como que un día más, que tengo que pasar, y tengo que ver gente, y tengo que sonreír, o sea, así, bueno, entonces le dije, no, pues sí me quiero ir con mi hermana, por eso quiero, pero, no me quedé sola, porque, aparte de que me tiene miedo yo sola, mi hermana, pues sí me iba a recibir, pero ya estoy trabajando, o sea, no tenía, no tenía mucho tiempo como para hacer sin trabajar, aparte de las vacaciones de Navidad, y tampoco su esposo, entonces, bueno, su novio casi es esposo, entonces, sí, yo le pregunté a, o sé que si no se quiere venir conmigo, ¿por qué? Pues porque es Navidad, y yo sé que él nunca le había pasado lejos de su familia, y porque aparte implicaba que le pagaran un viaje a Canadá, este, que él quisiera pasar Navidad en Canadá, este, y pues hablé con él, y le pregunté que si quería acompañarme, que si lo haría por mí, la verdad es que me hubiera dicho que no, yo no me hubiera sentido con él, ni me hubiera ofendido, ni hubiera pensado que no me quiere o así, este, me alegra mucho que haya dicho que sí, porque, ella también me la parece difícil, pero, sí, digo que sí, entonces nos fuimos en, en diciembre, nos fuimos a pasar, Navidad de allá, nos fuimos un mes, ¿de acuerdo? y yo tenía trabajo, y tuve que ver el trabajo permiso, nunca les expliqué de oral, por qué me he ido, nunca se supieron que, saben que tengo un problema sedu mental, porque, de hecho en mi trabajo, este, yo pedí salir temprano, una hora, un día a la semana, para ir a ver al psicólogo, porque es la última hora, que tiene ella libre, y lo más tarde que me puede ver, entonces, todos los días, este, bueno, todas las semanas, salgo ese día, para verla a ella, y, en ese momento, cuando yo pedí el mes, de vacaciones, ya había pasado, lo del suicidio, yo les había llevado una carta, de ella explicando, tenía que faltar una semana, cuando las que falté, no les explicaba, qué había hecho, ni cuál era mi problema, solo, era una carta, de mi psicóloga, explicando la situación, y, que necesitaba unos días, ¿no? y me lo dieron, y todo bien, y yo hablé con ellos después, cuando se vino el novio de Canadá, y les dije, que necesitaba un mes, para ir a Canadá, yo creo que hasta la fecha, ellos piensan que me fui de vacaciones, y me fui para, no trabajar, yo no sé, y no importa, yo les agradezco, que me habían dejado, y la verdad, fue el motivo, que ellos creyeran que fue, este, porque si estaba muy, muy mal, y necesitaba salir, donde estaba, y necesitaba un break, y necesitaba, tiempo para mí, este, y me fui, y José vino conmigo, y el último, no se saca nada, este, y ahí me acuerdo, que, eran sentimientos encontrados, porque por una parte, era como, qué padre, que mi hermana, me haya recibido, a mí, a mi novio, este, qué padre, ver que se preocupa por mí, como para, sacarme de mi país, y traerme al de ella, aunque sea un mes, que para mí es mucho, pero bueno, este, digo, aunque sea un mes, este, pero también era como, bueno, una hora, estoy, qué padre, qué bien, muchas gracias, y otra hora estaba como, y si ya me muero aquí, y si ya termino con todo, y si ya, este, dejo de ser un problema, o si ya, dejo de sufrir, y así, y me acuerdo que, que me estaba dando medicamento, ya cuando mi hija estaba tomando medicamento, pero, se suponía que no me lo podía tomar yo sola, me lo tenía que dar alguien, o sea, porque mi psiquiatra no confiaba en mí, por obvias razones, entonces, se supone que me lo daba mi hermana, me lo daba mi novio, o así, pero a veces me decía, o sea, y le dije, no, pues ve tú, y yo subía por las medicinas, pero te doy cuenta que, en la casa de mi hermana, son dos pisos, este, en el piso de, nivel normal, es su cuarto, y el de su novio, y la sala, y la cocina, y en el piso de abajo, está un cuarto adicional, donde yo no quedaba con mi novio, y una salita, con, con un sofacama, y así, y así, cosas así, ¿no? está padre, pero, las pastillas están arriba, y para subir, hay unas tablas de caracol, entonces, me acuerdo que, mi novio se quedaba en la parte de abajo, y me se me quedaba viendo, mientras yo subía, agarrar la pastilla, y yo así como, me estás vigilando, José, o sea, era como un, no invento, o sea, ¿por qué me vigilas? y también, pero yo también sé, como que, pues me trataba de, te vigilaba, porque ya intentaste una vez algo, o sea, también, no se asura con él, o sea, lo hace por, por ti, por tu, ¿qué es? que puedes hacer, otras cosas que no debes, pero sí me acuerdo que me vigilaba, y en ese, me dijo, así, pues como que, pues brámela tú pues, o sea, que como que, medio molesta, pero, pues no, no es culpa de ella, es culpa mía, porque yo fui la que tomó la decisión, hace un mes, este, pero sí, estuve con ella, estuvimos los dos, estuvo, medio, feo, porque yo sé que, si hubiera ido en otro estado mental, hubiera estado mucho más divertido, hubiera ido el viaje, hubiera ido, que he disfrutado más, pero por una parte, pues estuvo bien, porque, sí me sirvió para, como salir de donde estaba, y, y tomar un break, me acuerdo que José me decía que, lo despertaba, porque de repente yo gritaba, o que, o que ponía los asidos, o que pateaba, o que aventaba golpes, yo no me acuerdo ni que soñaba, no sé por qué lo hacía, ni, o sea, no sé, no sé, no sé qué había pasado con mi cabeza, ni por qué hiciera esto, pero, se lo vuelvo a decir, José, gracias, gracias por todo lo que más se abataba, porque, y o sea, imagínense, él nunca había, nunca había pasado nada, fuera de su casa, y luego nunca había, estado en Canadá, y luego, estaba compartiendo, pues, sus vacaciones, conmigo, pero más bien, no estaba cuidando, y luego, era el despertarlo gritando, porque de repente, me daba por gritar, o empujarlo, o sea, y todavía, yo estar muy despierta, que yo tengo un carácter, bien difícil, entonces, todavía, aguantar mi carácter, y luego, aguantar mi carácter, un poco depresivo, no, o sea, les juro que espero, que encuentren una pareja, como la mía, porque es un novio perfecto, o sea, no es perfecto, pero, yo lo hago muy común, y me dio la vida muchísimo, pero bueno, entonces, ya, se pasó el mes, y pues, vuelta a la realidad, tuvimos que regresar a México, este, ya, yo regresé, pude desconsiderar mi trabajo, o sea, me dejaron lograr mi trabajo, este, y, estuve en el mismo departamento, hasta que se acabó el contrato, y luego, con la misma amiga, me fui a otra casa, y, y, durante todo ese, o sea, durante diciembre, hasta agosto, que fue donde se acabó el primer contrato de la casa, del departamento, si, pues, tuve días en buenos manos, o sea, ya, ya no volví a intentar, este, suicidarme, y tampoco me volví a lastimar, si lo pensaba, pero no lo hacía, este, y lo primero, que lo más difícil ahí, fue que, como, no estaba bien, y no me sentía bien, no salía, o sea, me costaba mucho salir, si salía a algún lugar, era porque José iba conmigo, y porque José sabía, que si me ponía mal, no se íbamos a ver, así, si, o sea, me acuerdo mucho, una vez, que iba a salir con mis primos, este, y le dije a mi, que pasara por nosotros, y José me dijo, que él no quería ir, porque no tiraría dinero, entonces José no me costaba sin dinero, bueno, yo lo que me hacía, pero, yo por ejemplo, puedo salir, y no pido nada, y no pasa nada, y me la puedo salir, pero él no, él no puede salir, no tiene dinero, entonces, ese día, no tenía mucho dinero, no quería salir, y yo sí quería salir, porque, pues, sentía como de que iba a salir, y dije, pues tengo que aprovechar que iba a salir, porque, todas estas semanas, no había podido, porque no, no me dejaba mi ansiedad, este, y yo estaba toda arreglada, también, no sé qué, y me dice, no, yo voy a salir, yo no voy a ir, pero tú ve, no pasa nada, yo aquí me quedo, o sea, ve tú, y no hombre, o sea, salga cuenta que, salga cuenta que, no sé qué me dijo, que me puse, o sea, mal, me solté llorando, me enoje, me desvestí, y me desprinté, y les dije que no iba a ir a mis primos, y me solté llorando, y ya no fui, y José fue así como que, ¿qué pasa? o sea, ¿por qué te pones así? pues, ve tú, yo no tengo que ir yo a fuerza, o me dijo, bueno, vamos, pues, vamos, pero, o sea, fue, no fue culpa de él, pues, yo estaba mal, o sea, y mi ansiedad no me dejaba responder de otra forma, era como, un problema tan sencillo como, pues, voy yo sola, o sea, yo me solté llorando, o sea, se me acababa el mundo, así como de que, ya no quiero nada, ya no voy a salir, no sé qué, así, y me acuerdo de mí, o sea, me dan ganas de ver, porque digo, es que, me sentí bien mal esa vez, o sea, no fue por payasa, no fue por dejar teatro, me sentí súper mal, o sea, así fue como de, ya no quiero, ya no quiero, y ya no voy a ningún, lado, y no puedo salir sola, o sea, súper feo, o sea, les juro que si alguien tiene ansiedad social, o sea, eso es de que no puedas salir, o sea, o te avisas a las personas, también acerques a ustedes, porque, se siente en el engancho, que según tú tienes tu grupito de amigos, pero si tú no les hablas, no te hablan, o sea, es como que, no está padre, este, y más cuando te estás hablando por algo, como una depresión, o una ansiedad, o así, porque tú quieres, pero tu cuerpo no te deja, o tu mente choca, o sea, no es bien difícil, y si me acuerdo mucho de esa vez, y no se me olvida, y pues, de hecho, esas semanas, como yo creo que no está más del mes, no salía, o sea, era como que salía así, oía José, y nada más, o sea, si alguien venía a verme, o así, porque no, aparte, era como que, como estaba muy mal, y no, todos, o sea, pues no, yo creo que nadie sabía como estaba realmente, este, pues yo no buscaba a nadie, y nadie me buscaba, entonces, como que es un ciclo negativo que se hace ahí, este, ya cuando, más o menos, empecé a hablar de lo que había pasado, o así, pues sí, mis amigas más cercanas, se acercaron un poco más, es que hasta, ni siquiera, es que le estoy diciendo que te hagan que ir a ver a la persona, o que te hagan que ir a obligarle a que vaya por un café, es que, como que le mandes un hola, o sea, aunque te vienes que ser como esto, es porque obviamente la persona no está bien, o sea, la pregunta sobra, pero que trates de hablar con la persona, o que mínimo siento que estás ahí para él, o para ella, y es que ya eso ya es mucha ayuda, porque cuando estás en ese estado, en el que yo estaba, por ejemplo, no, no, sabes cómo hablar con la persona, ni cómo expresar lo que sientes, ni lo que necesitas, y si estás, la verdad, o estás muy triste, porque, entonces, ¿cómo te ayudan? o sea, si tú no hablas, la gente no sabe, ¿no? entonces, está medio complicado ahí, el asunto, pero bueno, este, ya pasaron más los días, y como que el medicamento me hizo efecto, este, bueno, yo cambiélo, lo cambiaron como tres veces, porque que me daba, no me gustaba nada, y luego, luego uno que me estaba funcionando, más o menos, pues fue con el que me empastillé, y pues ya no, ¿verdad? entonces, bueno, yo voy a quitar, hasta que llegamos al que estoy ahorita, este, estoy tomando dos, dos pastillas diferentes, eh, bueno, no, ahora, al principio eran tres, ahorita ya no nada más son dos, pero si, hasta que llegamos a esa, no, o sea, no coló, luego mi medicamento que me funcionara, y según mi psiquiatra, yo lo encontré rápido, porque hay mucha gente que, pasa por mucho más medicamento, mucho antes de encontrar el que le funciona, entonces también ahí, pues hay que tener la paciencia a las personas, porque aunque se quieran ayudar, están yendo con el doctor, o con la psicóloga, y están tomando su medicamento, pues es que también no, no es un, no es un, rompecasas de que, no más la persona que dice, ya va a jalar, o sea, no, o sea, tienes que encontrar lo que te funciona a ti, y pues cada paciente es un mundo, ¿no? Entonces también en ese sentido, hay que tener paciencia a la gente, que pase a por algo como esto, porque pues no es fácil, y bueno, ya para, cuando no salí del departamento, fue para agosto, de cuando mi envié, y nos fuimos a otra casa, este, ya estaba pues bastante bien, o sea, de repente, te llega el pensamiento, te da para abajo, pero, pues es como, dice mi doctora que es normal, bueno, dice Mayra Svay, dice mi doctora, que la depresión no se quita, que es algo bueno, que voy a tener que vivir toda mi vida, y eso emolocra, o sea, la gente triste, pero también emolocra, pensamientos suicidas, pensamientos de autolesión, y dice mi psicóloga, que no es cierto, que si se me va a quitar algún día, aquí en la ocaso, no sé, aquí en la ocaso, ustedes díganme, pero, bueno, aceptando ambas realidades, si me dicen que nunca se me van a quitar esto, y voy a tener que vivir con un estado de depresión toda mi vida, pues, dices, ¿realmente quiero vivir con un estado de depresión toda mi vida? o sea, si me dicen a mí, tienes la oportunidad de terminar con esto, pues, te hacen pensar, ¿no? porque estoy platicándoles todo lo que involucra en un estado de depresión, está bien difícil, y es de que, te afectan todos tus sentidos, y todos los aspectos de tu vida, y que te digan, oye, fíjate que aunque hagas todo lo que quieras, y todo tu esfuerzo, nunca se va a desaparecer, entonces, o sea, sí, sí, vean como que por donde voy, ¿no? Pero luego ustedes ven en el otro lado, que dicen de que no, no, si te voy a quitar, pero bueno, hay que trabajarlo, y ya, entonces, no sé quién creerle, hasta hoy, no sé quién creerle, porque una me hizo una cosa, y otra me hizo otra cosa, y eso está mal, yo sé que está mal, vamos a ver por las dos, porque no sé qué pasa, pero bueno, aún así, yo estoy, este, inclinándome más, para el lado de mi psicóloga, de que si se me va a quitar, porque yo me siento mejor, aún tomo medicamentos, espero poder dejar de tomarlos un día, no es el día todavía, pero, me siento mucho mejor, o sea, por ejemplo, yo ahorita ya, ya volví a salir a fiestas, a bailar con mi prima, este, o sea, todavía no salgo con cualquier persona, la verdad, porque, porque aparte, ya me di cuenta que ya son mis hermanos amigos, este, ya no, ya no estoy como que en un punto, en el que, salir, sea como que mi topo, o sea, sí me gusta mucho salir, y me gusta mucho pasear, así, pero, este, también necesito mucho estar en una casa, porque, en una casa con amigos, o sea, o una película, o ir a cenar, por ejemplo, ya ni siquiera tomo alcohol, porque, cuando empecé a meditarme, no podía tomar alcohol, entonces, este, ya sí me tomo, me tomo una o dos veces, antes tomaba mucha, ya no, y tampoco me molesta, puedo salir yo perfectamente bien, a cualquier lugar, sin tomar, y no me la paso igual de bien, hay gente que no, pero yo sí, este, pero pues ya no, ya no, ya no salgo tan, porque salí antes, y también, pues mis amistadillas son más producidas, ¿no? y pues, mis más, 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 más amigas, ni siquiera están en la ciudad, más cubriendo, entonces, pues, ahí, ¿no? O sea, una está, no, dos están en Saltillo, este, las demás están aquí, otras ni siquiera están en este país, así que, pues, bueno, pero, 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 de todos modos hablo con ellas, pues, está muy bien en eso, pero, ya después que nos salí a esa casa, ya, con José, la relación, pues, se fortaleció, este, y decimos que, cuando me llegara de otro estado con mi amiga, de la casa, es, nos íbamos a ir a vivir juntos, y, pues, eso fue lo que pasó, y fue cuando empezó este blog, cuando creamos este canal, cuando nos empezamos a, a organizar, para mudarnos y para vivir juntos, que tiene, como, cuatro meses, no, tres meses, tres meses, o sea, que, de tres meses para acá, he cambiado muchísimo a como estaba antes, porque yo, yo siento que estoy muy bien, o sea, de hecho, yo pienso que si no tomara el medicamento, seguiría bien, pero, me dijo mi doctora, que me lo tomara, por lo menos hasta junio de este año, que faltó, cuatro meses, este, yo era mejor que abril, pero como no me lo tomé, como debía, o sea, me tomaba una así, y luego una no, y así, pues me regañé, y me lo tomé hasta junio, yo cuando no me tomé la pastilla, me sentía bien, no me supongo que me sentía igual, como me siento ahorita, pero es que dice ella, que me siento bien, porque, duré tiempo tomándome bien el medicamento, como la depresión es una enfermedad de salud mental, y en las pastillas, van directamente a, a normalizar tu cerebro, este, dice ella, que entre más tiempo hubiera con el medicamento, mejor efecto me va a hacer, ¿no? o sea, yo le creo, la verdad, entonces, este es mi momento, este es donde estoy ahorita, en este momento de mi vida, estoy tomando medicamento, y a la doctora la veo cada cuatro meses, todavía, ya que yo lo acabo de ver, y, pues, eso es todo, o sea, ahorita estoy, quiero creer que bien, estoy haciendo este canal, porque me siento mejor, como estaba antes, y porque, estoy, entendiendo, que se puede salir adelante, de este tipo de cosas, se puede salir, de una depresión, se puede salir, de un intento de suicidio, se puede salir de ansiedad social, y lo que sea, que viene amarrado con la ansiedad, del estrés, este, pero, pues, todo tiene su factura, ¿no? Entonces, también es lo que les quiero contar en otros videos, porque ahorita no hay que hacerlo, este video muy, muy largo, era nada más para que sepieran como llegué a donde estoy ahorita, este, que ya se encaja otra vez en su negro, pero, pero, por acción de las dos, no, no sale corriendo de ningún lado, o sea, mi novio y yo nos vinimos para acá, este, por, por, un tiempo, pero, sí, ahorita estoy, yo considero que, en un, 80% de mis 100, o sea, cuando antes estaba como en un, 30, 20, algo así, en el transcurso de alrededor de un año, es de tratamientos, y de pláticas, y de terapia, y de, pues, esfuerzo de voluntad, de apoyo familiar, de apoyo de mis amigos, de mi pareja, así que, si se puede, tenemos que estar a tomar más, o menos, no sé, no sé cuál es tu caso, pero, si quieres platicar, contáctanos, por aquí, por Instagram, por Facebook, por correo, no me tienes que decir, ni tu nombre, ni nada, este, personal, si no quieres, o sea, en cuanto a tu identidad, igual te podemos, este, escuchar, te podemos ayudar, o lo vamos a intentar, este, y pues, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, si les gusta, denle un like, y lo comparten, y se suscriben, por favor, ayúdenme a llegar a la gente correcta, porque yo sé que hay mucha gente ahí, que está pasando por lo que yo pasé, o a lo mejor, están hasta donde estoy yo, en este momento, y sé que nos podemos ayudar mutuamente, este, y pues bueno, recuerden que no hay nada en esta vida, que les pueda impedir, y tener una excelente vida, hasta la próxima, bye, Chau.